Bueno, una bonita sensación, ya que nuestro primer partido, inicia el torneo, buscamos lo mejor, buscamos la cima, hacernos fuerte en casa, el equipo está bien, el equipo está motivado, creen en sí mismo que podemos conseguir la victoria y que este año poder sacar fruto. Tuvimos una muy buena pretemporada, el partido internacional nos ayudó mucho a medirnos y creer que sí se puede, hubo mucho trabajo físico, eso nos ayudó a mantenernos bien, tuvimos bastantes amistosos, ganamos la mayoría y bueno, eso quiere decir que se están haciendo las cosas bien y que estamos preparados para lo que se viene. Claramente no hay equipo chico, todos los partidos son difíciles, por ahí se maneja mantener el cero, nos vamos a enfocar en eso en toda la temporada y bueno, de ahí partir para conseguir la victoria y hacernos fuertes en casa. Si bien se sabe la gran identidad, nos pudimos consolidar bien al profesor, hay buena unión, se entiende lo que el profesor quiere, lo sabe transmitir y también el equipo lo sabe recibir. Ya se sabe que todos los partidos se van a transmitir, que estén pendientes, transmitiendo buenas vibras para nosotros. Hay muy buen equipo este año, al igual que los años pasados, se confía en que este año se puede sacar la espinita de la estrella que queremos, así que bueno, que confíen en nosotros, que nosotros vamos a hacer las cosas bien.